La ansiedad nocturna consiste en la sensación de tensión e inquietud durante la noche, en específico antes de dormir. Se produce por la anticipación de una amenaza o un peligro, la que suele presentarse gracias a la invasión de pensamientos negativos en este momento del día. La ansiedad patológica bloquea las respuestas adecuadas para afrontar la vida diaria, genera malestares somáticos, empeora el rendimiento de la persona y, por lo general, requiere de asistencia profesional para solventar el problema. Algunos de los síntomas más comunes son elevación de la frecuencia cardíaca, hay palpitaciones o sacudidas del corazón que se acompañan de sensación de ahogo y opresión en la zona toráxica. Otro síntoma es la sudoración profunda y fría sin relación con la temperatura del ambiente. También se pueden presentar molestias abdominales y en muchas ocasiones con náuseas y vómitos. Asimismo, pueden presentarse los miedos extremos a perder el control o a morir. Si las manifestaciones ansiosas durante la noche son intensas y ocurren la mayor parte del tiempo, lo más recomendable es que la persona reciba asistencia profesional. Las técnicas de relajación muscular y los ejercicios de respiración profunda son otra alternativa para combatirla. También se aconseja evitar los pensamientos negativos. Si las manifestaciones ansiosas aumentan en cantidad e intensidad, los efectos pueden ser perjudiciales para la salud en general.